para el 2020 el 80% del comercio mundial va a estar regido por TLC y nosotros seguimos mirándonos el ombligo adentro del Mercosur porque la decisión 32 no nos permite salir de ahí nos estamos perdiendo no un tren la vida, el futuro porque no ingresar en los TLC significa que vamos a seguir pagando para ingresar a otros mercados a las tesorerías de los otros países nosotros no vamos a crecer vendiéndole carne, granos a Argentina a Brasil y a Paraguay seguro Uruguay tiene una vocación de vender fuera del Mercosur más allá esto debiera no estar sujeto a discusión me parece por eso nosotros creemos que tenemos que ir más allá y decirle al Mercosur la decisión 32 la tenemos que rever que es el que hermosa que es algo que da que es algo que da que es algo que va a ser